Hola, hola, ¿cómo están? ¿Están súper bien? Hoy estoy muy emocionada de hacer otro video más con ustedes. El día de hoy tenemos un día bastante muy, muy, muy agitado porque tengo que ir a la escuela ahorita, pero al rato vamos a ir al consiguiente Bruno Mars y les tengo que contar toda mi estrategia. Mi mamá me va a sacar de la escuela para que me arregle y yo no iría a la escuela. Pero tengo exámenes que terminar, entonces tengo que ir a fuerzas. Y entonces sí, ahorita voy a ir a la escuela, me van a acompañar yo creo que sí. Y me regreso a la casa de nuevo. Acceso al norte. ¡Hole! Super ya no les grabé nada, pero ya estamos aquí. Se nos hizo un poquito tarde. Creímos que no íbamos a alcanzar. Tengo el aguleto que te sobran. Aguantes, trines, bols, unas bols, unos trines, un chocolate. Pero ya estás escorándonos y te mueves en el aguleto. Exacto. Llegamos un poquito tarde o según eso pensamos. Porque pensábamos que iba a cantar Vivi o Rexha a las 7 y 30 porque algo así leí. Pero al parecer no. Entonces creo que vamos a tiempo para escuchar. A menos de que ya haya terminado. Y voy a empezar mi chana. A menos de que ya haya terminado. ¡Hole! ¡Es NICUA! ¡México! ¡Es NICUA! ¡Es NICUA! ¡Es NICUA! no 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 ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!